...este show con Noel. Oigan, ay no, ahí les va. ¿Será verdad que el matrimonio de Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez está en crisis a menos de un año de haberse dado el sí? Los tíos de la cantante Rosy y Juan lo revelan de primera mano. A ver. Mucho se ha especulado que el matrimonio de Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez está pasando por una fuerte crisis. De primera mano, su tío Juan Rivera compartió si esta versión es real. Para nada. Como cualquier matrimonio es un matrimonio joven, no matrimonio, cualquier relación profesional, de trabajo, de amigos, íntima, tienes tu luna de miel y luego tienes problemas. Y mi matrimonio va a pasar. Yo no digo que esto está pasando con lo de Chiquis, pero me imagino que ha pasado. Y todo está bien. Incluso, aunque lo crean o no, voy a la iglesia. En la iglesia se me ha encargado de ser como tengo 25 años de casado, un líder de grupos de matrimonios. Y ellos van a atender. Entonces, y atienden varias personas. Entonces, de que yo sepa, no, Rosy es más chismosilla. Ella... Que me confía es otra cosa. Bueno, entonces, ella a lo mejor puede contar algo diferente. Yo no sé. Por su parte, Rosy Rivera se ha convertido en la más grande confidente de Chiquis. La hermana de la diva de la banda reveló si ella está enterada de esta posible separación. Sí, sí sé muchas cosas. No. Informativa, informativa. La red, sorry, sí. No, gracias a Dios, Chiquis, estamos en un tiempo en que nos comunicamos mucho. Pero, incluso, si lo supiera, no te lo dijera, neta, neta. Pero sí sé que, como dice Juan, todos, todos, no hay matrimonio perfecto. Eso sería mentira. Incluso manejar el conflicto son esos primeros años. Yo los vi el otro día. Estaban en casa de mi mamá. Estábamos comiendo pozole bien a gusto. Se aman. Es un matrimonio joven. Y tienen una familia que los va a apoyar. Incluso yo me separé tres meses y nadie supo porque la familia, o sea, Juan sabía, mi sobrina, mi mamá. Digo, mi pastor. Así creo que así se debe de manejar. Los amo porque están a los fanáticos y todo mundo quiere saber. Pero hay ciertas cosas que se manejan en privado. Como cualquier pareja, podrían tener diferencias. Sin embargo, es parte del proceso. Si acaso está sucediendo que en verdad no me ha dicho, te digo, si lo supiera o no te dijera, pero no me ha dicho, que si acaso está sucediendo son cosas que pueden durar un día, dos, y luego se arreglan, pero que a veces se hacen mucho más grandes. Y todos los hemos pasado, todos los hemos vivido. 15 minutos para las 5 de la tarde. Eso es lo que dicen los tíos de chiquis, ¿no? Oigan, una revista aseguró que la señora Maribel Guardia había pagado 6...